Hola, muy buenas tardes. Pues aquí a la Plaza Pública, Luis Carlos Galán Sarmiento en el centro de Bucaramanga llegará la marcha que está convocada para este viernes 15 de noviembre. Esa marcha, cabe recordar, que partirá desde la Puerta del Sol a las 2 de la tarde y como lo mencionaba anteriormente llegará acá a la Plaza Cívica. Esa marcha es en defensa del páramo de Santurbán. Entre las peticiones que se van a realizar este día para toda la población de Sotonorte están mayores inversiones por parte del gobierno, tanto nacional como departamental y la defensa de la limitación del páramo de Santurbán. No a la minería subterránea, defensa de las fuentes hídricas y un llamado a las autoridades para que cumplan con las leyes acerca de la explotación minera. Son algunas de las peticiones que realizarán quienes organizan la marcha del próximo 15 de noviembre en defensa del páramo de Santurbán. Estamos por diseñar con ellos un programa de alternativas, por ayudarlos. Nosotros no tenemos poder de decisión. Para sacar adelante esas alternativas se necesita voluntad política pero estamos por ayudar a esa comunidad a encontrar de la mano del Estado, del gobierno alternativas diferentes a la gran minería que permitan que ellos tengan una situación de bienestar a largo plazo, no a los 15 años del proyecto de explotación minera y nosotros a la vez podamos conservar el agua. Representantes del Comité para la Defensa del Páramo también piden la delimitación del mismo. Primero, esta delimitación no le conviene ni al páramo, ni al área metropolitana, ni al Gran Santander en general porque de ahí toman su agua muchos de los habitantes de estos dos departamentos y no le conviene por la sencilla razón de que es una delimitación que está siguiendo como derrotero el Parque Regional Natural, que es un parque que no cubre sino el 15% del páramo. Por último, insistieron en el tema de soluciones para los habitantes de los seis municipios que se encuentran ubicados en la zona del páramo de Santurbán. Las posibilidades de que los pequeños mineros desarrollen su actividad de una manera muchísimo con menor impacto ambiental está demostrada. La marcha programada para el próximo 15 de noviembre a partir de las 2 de la tarde partirá desde la Puerta del Sol y llegará a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Los municipios de Santander que se encuentran ubicados en la zona del páramo de Santurbán son los siguientes, Charta, Matanza, Suratán, Tona, California y Betas. Me despido desde el centro de Bucaramanga de la Plaza Cívica. Luis Carlos Galán Sarmiento, Verónica Rincón, Oriente Noticias.